Buenas tardes a todos. Estamos con Catalina, que lleva menos de 24 horas intervenida de nuestro nosilumbar, con un dolor de la pierna derecha muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Te has dormido de noche. Muy fuerte. Bueno, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Cómo nueva? ¿Cómo nueva? ¿Cómo nueva? Contenta. Contenta, muy contenta. ¿Cuánto tiempo llevas con dolor? Pues, más de 8 o 9 meses, con dolor, así, un dolor fuerte. ¿No podías caminar? No podía, no podía. No podía ir a un sitio, no podía ir a otro, no podía, me cansaba, me se sentaba, no podía. Pero hoy, por ejemplo, ayer fue la operación y hoy estoy como nueva, como nueva. La pierna, ¿cómo está? ¿Puedes caminar un poquito? Sí. A ver, camina un poquito, ¿vale? ¿Antes podías caminar bien así? No. ¿No podía? Yo no podía caminar así, ni hablar del caso. ¿Nada? Nada. Bueno, ¿estás contenta entonces? Muy contenta, gracias a su mano. Y me da un besito. Bueno, tiene 74 años, que le cancan, ¿verdad? 75. ¿75 ya? Que la edad no es un criterio para descartar la cirugía quirúrgica, que la gente se puede operar y que para sufrir no hay dolor de ese tipo. Ojalá me hubiera enterado antes. ¿Tú te hubieras operado antes? Oh, yo no quería. Pero allí, no, operación no hay, operación no hay. Pero cuando yo lo vi, dice mi nuera, aquí lo tiene usted. Digo, yo quiero un doctor que me diga lo que tengo. Dice, pues aquí lo tiene usted. Tardó mi hijo en llamar, nada. Había una cita allí que tuve. Y te operamos ya. Hay más gente operada en tu pueblo, ¿verdad? Sí. Operarnos cuánto ya, o cuánto. Un primo de mi marido, Pilar, que fui a preguntarle, dice, no te lo pienses. Digo, no, me lo voy a pensar. Pero luego digo, no, no me lo voy a pensar. Porque es el mejor que hay. Bueno, qué buena eres. Y Dios lo bendiga porque es el mejor. Y que le cuide esas manos que son privilegiadas porque, vamos a ver, que tiene una mano que vale mucho. Qué buena eres. No, buena no, es que es la verdad. La verdad. ¿No te arrepientes operarte entonces? La verdad, no, mucho antes. Oh, mucho antes. Bueno, ya está. Mucho antes, mucho antes, gracias a usted. Hoy estoy como nueva. Para la casa. Pues ya está. Bueno, adiós a todos. Nos vemos la gente. Muy bien, adiós. Adiós, adiós, adiós. Uy, quién habla, eh.